Bueno, os quiero hablar de varios proyectos. Dos proyectos, además, que vienen con el sello de Yerai Ediciones. Por un lado, esta novela gráfica, podríamos llamarle, Una mujer de consuelo. Ostras, ¿cómo...? Mionja. Mionja, bien, menos malo, Jorge. Y por otro lado, Imaginarium, que es esta revista juvenil, ¿no? Está conmigo Jorge López. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña Juan G. Fernández, que es dibujante. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, como uno de los responsables de la editorial, ¿no? En esta parte tirando al cómic, ¿no? Bueno, hablábamos que ha sido un fin de semana interesante e intenso con respecto a lo que tiene que ver con los libros, ¿no? Por la Feria del Libro. Y allí habéis dado a conocer vuestro proyecto. Así es, Alfredo. Pues ayer mismo tuvimos la presentación de estas dos obras en la Feria del Libro, en el edificio del gobierno de la Junta de Andalucía. Y, bueno, pues, bien abarrotada que estaba la sala y presentando, pues, estas dos obras. Como has dicho, esta novela gráfica de origen coreano, bueno, con tema histórico y social, que vamos a ir indagando poco a poco. Y también con el segundo número de la revista Imaginarium, que la hemos sustitulado con Amores y Pasiones. Ya con la primavera, pues, la sangre altera, ¿no? Así que, bueno. En el caso de esta novela gráfica coreana, háblanos de ella un poco. Bueno, pues, se ambienta en la guerra de Corea, entre los años 50 y 70, y trata de un tema que ha estado, digamos, muy oculto durante décadas allí en Corea. Es un caso, más bien, de memoria histórica de Corea del Sur. Y, bueno, pues, en concreto, es uno de los efectos colaterales de esa guerra. Las bases americanas se establecieron allí y, pues, muchos burdeles y prostíbulos también, ¿no? Para, digamos, saciar o atender las necesidades de los soldados americanos. Y muchas mujeres, pues, estaban ahí en todo eso. Entonces, el personaje principal, que es ficticio, que se llama Mionja, es una representación, es como un testimonio de muchas mujeres de esos años, ¿no? Que sufrió, pues, tratos bastante vejatorios en todo lo relacionado a esto, ¿no? Y, bueno, ahora, pues, se ha puesto a traer a la luz, últimamente, en los últimos años. Y la autora, en colaboración con una asociación de acogida de mujeres afectadas por todo esto, pues, ha hecho esta obra, ¿no?, para difundirlo, ¿no? Siente como desde el cómic, desde la novela gráfica, se puede llegar a tocar temas tan intensos y tan duros como este, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y, de hecho, como hemos podido ver un poquito, esa historia tan cruda, esa realidad tan dura, la plasma con dibujos muy bonitos, con unos colores, pues, bastante llamativos, con una forma sencilla, además, muy asequible, incluso, para los que no están muy acostumbrados a leer cómics, y, bueno, en este caso, hace un contraste bastante bueno, porque si lo hiciera de manera realista, francamente, sería bastante más dificultoso leerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, cuéntame, ¿cómo un proyecto coreano llega a Gerai Ediciones, llega a esta química de la península? Pues, tuve la oportunidad de ir hace un año y pico al Festival Internacional de Cómics de Angoulême, en Francia, que allí se reúnen delegaciones de cómics de todo el mundo, o sea, realmente, en muchísimos países del mundo hay cómic y hay todo ese mundo editorial, y entre ellas estaba la representación de Corea del Sur, autores y editoriales coreanas, y estaba entre ellas la autora, Junshun, que, bueno, pues estaba con varias de sus obras, y, pues, ofrecía entrevistas con editores para que, bueno, para intentar vender su obra, para ser traducida a otro idioma, ¿no? Así que la conocí, me estuvo explicando su obra y todo, y me llamó muchísimo la atención, y digo, pues, esto hay que traerlo a España. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, ahí tenéis la portada de esta novela gráfica, que ya se puede, ya está al alcance de todo el mundo, para que la podáis disfrutar y podáis adentraros en esta historia dura y cruel, pero real como la vida misma. Imaginarium. Aquí es donde yo creo que, Juanje, tiene algo que ver. ¿No, Juanje? Así es. Yo participo en esta revista, yo soy uno de los ocho autores que participa, y, bueno, ya repito, en el segundo número, ya participé en el primero, y, bueno, he dejado aquí mi pequeño aporte con... Ahí está la historia llamada Olympian Hearts, que, bueno, es una historia juvenil sobre deportes y romance, que, bueno, evoca un poco a recuperar la pasión por el deporte, por el atletismo, para todos aquellos jóvenes que, pues, anden desmotivados. Oye, qué bien. ¿Cómo nace Imaginarium? Pues Imaginarium nace como, sobre todo, un espacio para dar cabida a autores noveles y jóvenes, empezando por los que hay en Almería, toda la generación, digamos, que ha sido muy influenciada por el manga, especialmente, aunque, bueno, hay de todos los estilos, también de estilo europeo, americano, entre otros, pero, sobre todo, ese huequecito para esa cantera que hay aquí en Almería, hay muchísimo potencial, hay que decirlo, y también de manera, pues, que sea periódica, ¿no? Es verdad que no es mensual ni semanal, es semestral. El primer número salió en septiembre pasado, entonces ya ahora tocaba marzo, volveremos en septiembre con el tercer número, ya lo estamos preparando incluso, y ha tenido muy buen recibimiento los dos números. Ayer mismo, vamos, estaba la caseta de la Picasso totalmente abarrotada de gente, así que, vamos, muy contentos. Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, pues, ¿dónde se pueden adquirir ejemplares de la revista? Pues, en cualquier librería se puede pedir, aunque no las veas directamente, pues, las pides al librero y te las traes directamente. Vamos, en toda España va a estar disponible. Sí, sí, y encima, pues, eso, la Picasso, por ejemplo, directamente, movió la cómics, entre otros, y también en la web de Geray. Así que, bueno, se puede adquirir en muchos sitios. Jorge, como artista, como creador de cómics, ¿cómo está el sector en Almería? Bueno, pues, yo, al vivirlo de primera mano, estoy empezando todavía, estoy haciendo mis primeros cómics, y tengo que decirle, la verdad, la mano de Jorge ha sido de mucha ayuda en esto, porque la verdad es que en Almería el tema está un poquito disperso, no hay mucha orientación, información sobre el tema cómics, tenemos algunos eventillos y tal, especializados, pero como que no había algo que cohesionase todo, que ayudara a nuevos autores, dibujantes, jóvenes, que, pues, quieran dedicarse a esto. Y, pues, la verdad es que estoy dando aquí mis primeros pasitos, cogido de su mano, como se podría decir, y la verdad es que yo, a tope, genial con eso. O sea, parece que una editorial, además, almeriense, sea la que dé este paso de apoyo, ¿no?, a los jóvenes. Claro, claro. Y, además, al principio, antes de incluso estar Jorge dentro de la editorial, ya hacíamos nuestras cositas juntos, en grupo, con otros artistas, y ya, pues, hemos dado el paso a un poquito más profesional con esta editorial y muy contentos. Qué bien, qué bien. Pues, os quiero agradecer a los dos, a Jorge y a Juanje, que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros, que hayáis venido a presentarnos estas dos obras. Por un lado, esa novela gráfica que acabamos de, coreana, que acabamos de hablar, y, por otra parte, Imaginarium, esta revista que ya se lanza con su segundo número, ya estaremos esperando el tercero, sin ninguna duda. Y, además, para contarlo aquí en el programa. Claro que sí. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.